que si usted necesita ventiladores, pocos, cosas de ferretería, pues puede encontrar aquí. No mire los teles porque esos ya están apartados de nosotros, pero podemos encontrar, por ejemplo, hay diferentes marcas participantes en estos breves minutos. Yo les voy a dar a conocer a ustedes lo que hay en plaza también, ¿verdad? En diferentes ofertas que podemos encontrar, mire, cargadores inalámbricos, hay diferentes tiendas donde ustedes también pueden estar pendientes aquí en Cyber Days. Miren el 50% en la página de Yuhu. Está también sus compras en el gallo más gallo, punto pharma, larache y compañía, teléfonos celulares, expreso para aquellos que somos cafeteros. Miren, está el 19% en la máquina de café de expreso americano que la pueden encontrar. También está en descuento en la máquina de expreso a $2,768. Imagínense, de $3,500 a $2,078. Asimismo, aquí les vamos a dar los calzados que le encantan a Ángela, miren, para que baile así toda nice. Miren, miren. Hay que ver el ejercicio, pero va a desaparecer. Para los que tenemos mascotas también usted puede encontrar ahí los descuentos para baño. Miren, por ejemplo, este le quedaría bien a mis perritos. De $500 a $330, ¿verdad? Así que usted aproveche cómo puede comprar a través de la página de Cyber Days Honduras. Recuerde que esta página, cada vez que usted toque, por ejemplo, esto de los perritos y le da a comprar, lo va a redireccionar a la página donde ellos tienen el momento de la compra. Bueno, ya sabe usted cuál es la misión que tiene, va, tempranito, cuidadito. Nueve teles tengo que comprar, pero por cada tele estoy cobrando $150. Con los televisores.